Hola que tal amigos como están mi nombre es Rodrigo Escudero En el video de hoy vamos a continuar con la edición de este instrumento que hemos hecho aquí en el canal Y el día de hoy te voy a enseñar como puedes agregar un control para controlar el efecto de reverb Desde aquí, desde la interfaz gráfica de este instrumento Vamos a trabajar con un script muy sencillo que todos van a poder hacer en casa Y el script va a estar aquí en la descripción de este video para que lo puedan copiar Así que sin perder más tiempo, vamos al video Ok, lo primero que voy a hacer es modificar un poco mi instrumento para que el script sea más fácil Entonces voy a venir a editar mi instrumento Y lo que voy a hacer en este caso es cambiar el send level que tenía aquí en la parte de insertos del instrumento Lo voy a quitar de aquí Y lo voy a poner aquí en el último de lo que es el editor de grupos Send level de grupos, de insertos de efectos de grupo Mejor dicho Entonces, para tener en cuenta Este grupo, que es el único grupo de sonidos que tiene Vendría a ser el primer grupo de todo el instrumento ¿Ok? Contact siempre va a contar lo primero como si fuera el número 0 Entonces este sería el grupo 0 Y también tengo que saber en qué slot, en qué lugar y qué tarjeta Deje el efecto Bien, como es el último Y si contamos desde 0 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, entonces está en el 7 También tengo que saber cuál es el efecto que va a enviar El send level que va a controlar El 0 sería el delay Y el 1 sería el reverb Una vez que veas el script ya lo vas a entender mejor Ok, entonces vamos al script Voy a abrir aquí el editor de script Voy a ir a la primera parte Bien, después de donde habíamos escrito esto para que sea más grande el script Y voy a copiar el texto que tengo aquí Donde es declarar un knob O sea, una rueda Que la rueda se llame reverb Que vaya desde 0 hasta 100 Y que se mueva de 1 en 1 Por otro lado, el control movie control Es para posicionarlo en algún lugar en específico de la interfaz Voy a poner que se mueva en la dirección 5, 1 O sea, en el vertical 5 y en el horizontal 1 Voy a darle a aplicar Y voy a ver que se me ha creado un controlcito aquí Bien, está por aquí Si quisiera moverlo de lugar Solamente tengo que modificar un poco este número de acá Por ejemplo, si lo cambio por un 6 Pues va a estar un poquito más a la derecha Ok Me pareció bien en el 5, así que lo voy a dejar así Pero sí lo voy a bajar a la siguiente fila Bien En el 2 Y lo puedo bajar más todavía 3 Y así Lo puedo ir siguiendo Puedo ir bajando más este control Pero aquí creo que está bien Bueno, pero ese botón solamente está declarado No está haciendo ninguna acción en particular Entonces, ahora vamos con el siguiente texto Que le vamos a poner Que es onU control Y pegamos después de el end on Y ponemos onU control El nombre del control Que en este caso es reverb ¿Qué va a hacer esto? Que cuando se mueva el control reverb El set en gear part O sea, un movimiento de un engranaje le digo yo Pero en realidad es un control interno de contact Haga lo siguiente Mueva el sendRever Del nivel 0 no Porque el 0 era el delay Vamos a tener que poner el 1 O sea, el sendLevel1 Del control reverb Y le ponemos todo esto como está ¿Qué significan todos estos números? Pues básicamente Esto es la métrica en lo que se va a mover El 0 significa que va a tocar en el grupo 0 O sea, en el único grupo que tenemos El 7 Que bueno, que está ubicado en el slot 7 de efectos Y el menos 1 significa que va a situarse Sobre los envíos O mejor dicho Sobre los insertos del grupo Ok Le puedo dar a aplicar Y me va a salir un error ¿Por qué? Porque acá también tenemos que finalizar con un end on Ahora sí le puedo dar a aplicar Y listo Vamos a corroborar Que este efecto se mueva Bien, para que sea más notorio Voy a desactivar un segundo el delay Para que solo escuches El efecto espacial De el reverb Y así es como creamos un script En este caso de reverb Para este instrumento En el siguiente video Seguramente vamos a ver Cómo agregar otro control más Como por ejemplo Que se yo Un ecualizador o algo así Y también me han propuesto Hacer como que este instrumento Tenga otras variedades más Así que también vamos a ver Cómo se hace eso Quise empezar con este efecto sencillo Para que vean que no es muy difícil Empezar con el tema de script Y quiero que me dejes en los comentarios Qué otras cosas quieres que le agreguemos De controles Para que podamos aplicar Qué sé yo Se puede aplicar ecualizadores Más efectos Le podemos cambiar La forma o la imagen A este control Pues si te interesa algo de eso Déjamelo aquí en los comentarios Para que hagamos un video Si te gustó este video Ya sabes Suscríbete Dale like Compártelo Porque todo eso me ayuda A mí a poder seguir estando en YouTube Visita mi página Donde tengo muchísimos instrumentos Para contact Sígueme en mis redes sociales Donde estoy compartiendo a diario Mucha información Muy importante Del mundo de la producción musical Y si recién estás comenzando Con todo esto Inscríbete En mis clases virtuales Te voy a dejar este script Aquí como un texto En la descripción de este video Y sin más nada que decir Me despido de todos ustedes Mi nombre es Rodrigo Escudero Y nos vemos la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.